El nombre del Señor es el momento, glorioso aleluya, de venir, tú puedes venir, aleluya, bendito es el nombre del Señor. Si tú tienes un hermano, si tú tienes un amigo, glorioso aleluya, que ande en esas condiciones, aleluya, tú puedes venir aquí, aleluya, hermano, ven, ayúdame a orar, y vamos a orar por ese amigo, Dios lo va a alcanzar un día, glorioso aleluya, agradeciendo a Dios, pero lo va a alcanzar por tu fe, porque tú vas a orar, porque tú vas a exponer la necesidad de la presencia del Señor, glorioso aleluya, a mí me dolió mi amigo, me dolió el alma, cosas que por primera vez en mi vida, desde que yo hice uso de razón, hasta ahorita, mi alma no me había dolido, como ese día me dolió el alma, glorioso aleluya, agradeciendo a Dios, hermano, es como, aleluya, me duele, me duele, no me duele, no me duele el alma, porque nunca me había dolido el alma, aleluya, pero sí, también cuando yo veo un siervo de Dios, un hijo de Dios, un hermano, aleluya, que está, aleluya, enfermo, equis, aleluya, hermano, me siento por el Dios, Señor, aleluya, y lo único que puedo hacer es orar por él, glorioso aleluya, agradeciendo a Dios, hermano, entonces, me quito ese nombre del Señor, pero ahora no, ahora me dolió mi alma, glorioso aleluya, y dice el Señor, que así me duele su alma, cuando alguien se pierde, glorioso aleluya, por ejemplo, los esposos que trabajan lejos, tienen que orar mucho la esposa, glorioso aleluya, bastante, porque allá se mueve el enemigo, aleluya, hermano, al 100%, glorioso aleluya, agradeciendo a Dios, hermano, pero si tú eres sabio, si tú eres inteligente, ahora, glorioso aleluya, glorioso aleluya, que vas a venir aquí, vas a decir, yo quiero que eres por fulano de tal, inmediatamente con mi fe, aleluya, entonces, bendito es el nombre del Señor, Dios va a actuar por la fe tuya, por tu fe, va a actuar, glorioso aleluya, agradeciendo a Dios, amados hermanos, agradeciendo a Dios, entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que el impío se torne a su camino, glorioso aleluya, aquí está la bendición, que Dios no quiere la muerte de aquel impío, de aquel pecador, no quiere la muerte, quiere que se arrepienta, quiero que venga a Jesucristo, bendito es el nombre del Señor, agradeciendo a Dios, hermano, bendito es el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Dios nos ayude, tantas cosas que han acontecido, hermano, bendito es el nombre del Señor, que es lo que quiero decir, hermano, si nosotros todavía estamos, aleluya, entre dos aguas y género en mi pueblo, aleluya, hermano, si todavía estamos, aleluya, un poco, aleluya, como estoy con el hermano, un poco en el mundo, y otro poco para acá, pero yo no quiero decir eso, aleluya, porque aquí es difícil estar, aleluya, en el mundo, para allá y para acá, nada más difícil, aleluya, bendito es el nombre del Señor, agradeciendo a Dios, hermano, le agradezco, aleluya, pero si tú estás titubeando, aleluya, en este momento, tú puedes venir al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a no titular, ayúdame a centrarme en ti, ayúdame, aleluya, a confiar en ti, ayúdame a tener mi confianza en ti, ayúdame a enclarme en ti, ayúdame a enclarme en la fe tuya, gloria de Dios, aleluya, su nombre es, bendito es el nombre del Señor, amado hermano, gloria de Dios, aleluya, bendito es el nombre del Señor, la palabra del Señor nos dice, aleluya, dice, cuando yo digere al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal, aleluya, de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá, por su maldad, más su sangre, demandaré de tu mano, aleluya, tenemos una tarea, todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios, aleluya, de hablarle, todo aquel que no está en las cosas del Señor, mayormente nosotros, que estamos en la mesa del Señor, tenemos que hablarle, hermano, aleluya, porque habremos librado, habremos librado nuestra cabeza, la sangre no la va a demandar el Señor de nosotros, porque, y si tú no le hablares, lo va a demandar de nosotros, tú sabiendo la verdad, y tú no le hablaste, tú no le dijiste, tú no la percibiste de mi parte, glorioso, aleluya, yo quiero que tú le hables, aleluya, bendito es el nombre del Señor, y para hablarle más, no es difícil, aleluya, mira, gloria, señor, aleluya, aquí, por ejemplo, podría ser, aleluya, el aguantiente, mira, ya no vemos, porque esto es así, aleluya, ya Dios te dará palabras, aleluya, bendito es el nombre del Señor, agradeciendo a Dios, y como dijera, el hermano, hay los pleitos, cuantas cosas, glorioso, tenemos que venir al Señor, hermano, glorioso, aleluya, porque bendito es el nombre del Señor, hermano, aquí creo que no, pero ya, en Gonzalo, ya aquí hay unos hermanos que parecen, although, no lo igual a Dios, her titten bien, no, el esp 42, creo que no, pero la gente es el nombre de alguien de Amnistía Adams, hay un encuentro de mi parte, pero la gente, en Gonzalo, haz un encuentro de averiguar el señor, por ejemplo, por ejemplo, mi parte, pero ya no, porque yo creo que la verdad, es que nos va a dar algo que es el lugar,